Una nueva vida sin mí ¿Sabes, amor? Espero que encuentres toda la felicidad que yo sin nada puedo ver No, no lo veo Perdón Sé que te marchaste sin saber Sin explicar y sin comprender Que hay una tarde en ver nada ¿A quién me fue yo? El baile está hecho Ahora sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Fue mi avergüenza Fue el motivo de tu llanto Quería contendando Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí ¿Sabes, amor? No puedes exigir entre los dos Mis errores fueron conmigo Caminé por la ciencia equivocada y te exigieron ¿Sabes, amor? Es porque encuentres toda la felicidad que yo sin nada Todo lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Quiero que quédate ¿Sabes qué hace, mi birruz? No puedes exigir entre los dos Se que otro amor la encontrarás Que te dé luz, que te dé paz que te da todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón, porque avergüenzo, que motivo de tu llanto, queriéndote tanto y te amo, te amo, te amo, soy un idiota de mentir, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota de mentir, te amo, te amo, soy un idiota de mentir, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota de mentir, pero te amo, soy un idiota de mentir, pero te amo, soy un idiota de mentir,